hola amigos de youtube espero que estén bien como lo prometí voy a hacer el tutorial de el jailbreak para ios 8.1 8.1.1 8.1.2 y creo que servirá para 8.0 en adelante pero esta vez sería en su versión para mac de acuerdo empecemos vamos al link les dejo en la descripción del vídeo y los dirigirán a esta página hay como ven un nuevo jailbreak para ios 8 y aquí en donde está aquí donde dice las tpp aquí lo descargan ahí le dan clic yo no lo hago porque ya lo tengo les quedará un archivo en dmg lo abren es como si fuera un instalador y no lo no lo mueven a las aplicaciones sino le dan solamente doble clic bueno ahí se está abriendo le damos en abrir minimizamos ahí como ven ya está la interfaz y conectamos conectamos el dispositivo a la computadora en mi caso como ven es el ipod de quinta generación lo conectamos y recuerden los requisitos guardar su copia de seguridad en itunes si descargaron se actualizaron a 8.1.2 por medio de otra es mejor que restauren y ya en el y ya en el dispositivo ya quitan recuerden quitar el código recuerden quitar el código y quitar el quitar desactivar el buscar mi dispositivo y quitar el código bueno ahí lo desactivamos y por último ponemos el dispositivo en el modo avión y listo y como vieron en la computadora ya lo reconoció ipod 8 generación la casilla de aquí abajo es para instalarlo de pp 25 yo la quito y le dan aquí en este espacio y ahí y ahí ya ahí dice los de los pasos desactivar la cuenta de icloud y los de touch id lo desactivan bueno entonces le damos aquí a la casilla derecha que es el siguiente y ahí ya está comenzando a hacer el proceso del jailbreak ah 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 ahí parece que ya estaba terminando ah ah ahí se ve que son siete pasos ya van en el 5 6 ah 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 y ahí como ven ya salió el chulito verde en la computadora eso significa que ya el jailbreak está de ya ya es un éxito vamos a confirmarlo cuando se restaure el ipod perdón cuando sí cuando se reinicia vamos a ver ya está ya está en la manzanita ah 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 y ahí como ven ya en la computadora ya lo reconoció y itunes también salimos de itunes y ahí como vieron ya apareció en la computadora ipod 2 skin de generación en rojo que eso significa que ya está que ya está con el jailbreak ah vamos a desbloquearlo vamos a desbloquearlo y como ven ya está ya está el icono de cidia vamos a entrar a cidia ah 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 ahí está preparando el sistema de archivos pero ya desde que esté cidia ya el jailbreak ya es un ya es un éxito todo y entonces esperemos a que se cierre y se reinicie cidia hasta que entre a la interfaz para el usuario para poder finalizar con el vídeo para mostrarles de que ya todo quedó al cien por ciento ah y ah i ah y ah 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 y ahí como ven ya se volvió a reiniciar ya está en la manzanita ya por último vamos a entrar a Cydia vamos a ver, vamos a entrar a Cydia y como ven ya estamos en Cydia entonces ya ahora sí el jailbreak fue un éxito al 100% ya fue un completo éxito ahí como ven en la parte de abajo iPod 8.1.2 Cydia y listo entonces bueno amigos esto ha sido todo por hoy no olviden suscribirse al canal darle me gusta y si tienen alguna duda en los comentarios bueno entonces se despide InstantKey39 mandando saludos a todos adiós 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 adiós